En la pista, lote número 71, son tres hembras de Levante, el peso total para ellas es de 830 kilos, peso promedio para cada una es de 277 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7 mil pesos por kilo, pesadas a las 6 y 46 de la mañana, lote número 71.